El día de Lirio TV y ahora sí le toca, es el turno de Elia, nuestra nutricionista de todos los martes, Gabriela Basterra. Bienvenida como todos los martes, qué lindo tener, qué linda que viniste hoy. Te está llegando la primavera. ¿Ahí viste? Me lloraron una primavera, un frío se fue. Un frío, pero no importa. No importa la actitud, primaveral. Sí, color. Ay, yo quiero tomar sol también. Un poquitito aunque sea. Ayer estaba lindo para tomar sol, pero bueno, no pude. Era o entrenar o tomar sol. Ah, yo tomo sol, chao. José, no voy, me voy a entrenar. No, no, no. Claro. Hay que entrenar también. Claro, ¿cómo estamos, Gabi? Sí, ya viene el veranito también. Sí, sí, por eso. Ya tenemos que estar súper listos. Exacto. ¿Cómo estamos, Gabi? Bien, bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los viajes. Ay, ayer estuvieron, viste que los lunes es de mujeres. Ah, ajá. Lunes de mujeres, todas re viajadas, viajadas todas. Se fueron todas a todos lados, se fueron hasta el universo mundial. Se fueron. La gente que nos vio, por favor, miren YouTube porque estuvo buenísima. Estuvo con Gabi porque ahora tenemos otra conductora. Dijo, ah. Viste, y como hay nada, así que tenemos que saber qué comer cuando nos vamos de viaje. Totalmente, si nos queremos cuidar. Sí, no, y para no descomponernos porque tenemos, comemos cosas raras. Sí, tal cual, tal cual. Y nosotros no estamos acostumbrados ni a los desayunos monumentales. Sí estamos muchos, nosotros somos los argentinos muchos de la cena. Sí, justamente de eso les iba a hablar porque por ahí mejor sí preferir darnos los gustos en el mediodía o a la tarde antes que a la noche. Justamente más si nos vamos a acostar a descansar. Si vamos a salir es distinto porque bueno, vamos a bailar, pero si vamos a ir a descansar lo ideal sería que sea algo liviano, con vegetales, cocidos y demás. Sí, y más si tenemos cursiones a las 7 de la mañana que nos vienen a buscar para ir a excursionar. Claro. Para no dormir pesados. Claro, 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 porque si no corren el riesgo de tener alguna indigestión o algo y la arruina el viaje. Siempre nos descomponemos, siempre. Te juro Gaby, por Dios, que siempre nos descomponemos. ¿En serio? Porque al tercer día, y sí, porque tanto comer, porque vos llegás y ya querés probar de todo y está mal, podés probar de a poquito. De a poquito, de a poquito. Es como cuando te vas a Brasil, viste, y querés tomar sol y te cocinas el primer día y no podés usar nada y te despelechaste el segundo día, el tercer día estás internada. Tal cual, así nos pasa. Tal cual. Bueno, no, la idea es tratar de cuidar las porciones igual que lo hacemos en casa. Sí. Sí, no porque estamos en otro lado, vamos a mandarnos una panzada y comer demasiado, sí, tratar de cuidar en las porciones. En general, si es un lugar, como un restaurante o algo, las porciones están estandarizadas, ya, viste. Es una cantidad. Pero bueno, siempre pedir asesoramiento quizás al mozo o algo, de que nos cuente más o menos en qué consiste el plato, si no lo conocemos. Si tiene algo frito y no queremos porque nos estamos cuidando. Claro. Por ahí eso no sucede. O si es para compartir también. Claro, si es para compartir, entonces se comparte o se le pide que se le envuelva y para después, para más tarde, si es muy grande. O también otra opción sería armar nuestros propios platos, por ejemplo, con ensalada. Y bueno, se pide un pollo grillé o se pide algún pescado, ¿sí? Claro. En el caso de que quieran comer pastas y demás y darse un gusto, bueno, siempre, como les dije recién, siempre que sea antes de un día de mucha actividad, entonces les podemos gastar esa energía, no para dormir. Por ahí sí no van a ir a comer a un lugar, no van a hacer paradas, hay gente que viaja por el trabajo. Claro. Entonces cada 15 días están viajando, entonces por ahí me dicen, mirá, y todos estos 15 días te voy a respetar. Pero bueno, no sé, porque no paramos o paramos y compramos viruta por el camino, el chipá, esas cosas. Entonces, no sé, entonces ahí lo ideal sería preparar en la casa ya algo y llevar. Ajá, hacer tu tapercito, como siempre he dicho. Tu tapercito. Sí. Sí. Con algo, por ejemplo, puede ser algún sándwich integral, le ponen los vegetales que ustedes quieran, pueden ponerle pollo o pueden ponerle pescado también, ¿sí? Carnes blancas, entonces más liviano. Claro, no te sentís tan pesado con la carne, carne, digamos, como que tarda mucho más en digerir también. Sí, 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 sí. Y siempre acompañado de vegetales, ¿viste? Para que mejore todo el tránsito intestinal y demás, que no tengan ningún tipo de problemas. Igual, igual, ¿viste? Lo ideal sería que no nos hagamos los súper chetos, ¿viste? Llegar y desayunar. Si nunca desayunamos en nuestra vida, un huevo revuelto. O nunca desayunás. Claro, un huevo revuelto. Y vas a ir a desayunar yogur con café con leche, los sándwiches, el huevo con tocino, más el jugo naranja, no vas a salir del hotel. Olvídate si nunca comiste eso. Claro, se hacen, ¿viste? Nos hacemos los, ay, voy a desayunar americano, así, desayuno americano. Nunca en mi vida, pero me muero antes. No, 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 una patada. Claro, desayunar lo que siempre desayunas, tu café, tu té, con tu galletita. Bueno, lo sumo un sándwichito si va a ser largo tu día. Pero bueno, hay que tratar de tampoco salirnos de nuestra vida. Después, el segundo, el tercer día, ya si querés probar, bueno, una vez que ya estamos acostumbrados. Claro, sí, porque el cuerpo también tiene que acostumbrarse al ambiente, si te vas a un lugar donde el agua es distinto al que venís, también, entonces eso es importante, el tema de la comida ahí, que no sea muy pesada. Y bueno, y si te estás cuidando, por ahí, bueno, querés comer una pasta, acompañarla con ensalada, por ejemplo. Ah, mira, ah, bueno, yo te contaba, viste que a mí me gustaba el fideo, el fideo mostacholi con, o el fideo tirabuzón rallado con zanahoria y queso crema, ay, qué rico, Dios mío. Bueno, sí, eso sería, sería una opción. Sí, porque estás comiendo carbohidratos y tenés parte de ensalada y estás bárbaro, digamos, y estás con el hambre saciado. Exacto. O si, por ejemplo. Tampoco todo el día verdura, porque no nos vamos, dos horas vamos a montar y gracias. No, no, claro. O sea, esa también es la realidad. Sí, 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 tiene que ser siempre acompañado con algo que te sacie. Por eso, puede ser un pedazo de carne, proteína. O las galletas de arroz, amiga. Galletas de arroz, puede ser también. Ay, qué rica. Pero las galletas de arroz no te llenan tanto. Ay, ahora viene una saborizada. Entonces es importante acompañarle con algún queso o algún yogur griego, que está muy de moda ahora el yogur griego. Ah, sí. Bueno, con yogur griego hay frutas, sí, o frutos secos, entonces yo también. O una mermelada. Y con algo caliente, todo lo caliente da más saciedad que lo frío. Entonces puede ser con alguna infusión. Ay, qué rico, Dios mío. Ya tengo hambre otra vez. Esta viene y yo tengo hambre, Gaby. ¿Vos podés creer? Tengo ahí el chipado. Las Gaby. Las Gaby están hoy. Tengo ahí el chipado. Estamos las Gaby. Sí, están las Gaby hoy. Podés creer, yo me cuido. Vengo a... Angagú, estaba por decir yo, para que la gente... De mentirita significa. Yo vengo a Angagú, cuidado, y después nada. Me muero de hambre cuando esta me cuenta todo lo que hay para comer. Ahora me dieron, me dio como antojos de galleta de arroz. Ah, bueno, eso les dejaba por contar a Gaby. Ahora vienen unas galletas de arroz saborizadas. Sí. Entonces, no es el tergopor. Porque todo el mundo dice, yo lo quiero porque... Se quedaron en el tiempo lo que dicen. Eso no probaron. No probaron. Vienen, yo tengo. Me compré unas galletas de arroz con gusto a parmesano. Me compré unas galletas de arroz con gusto a orégano. Me compré, mira. Ahí están. Combina con el... Ah, qué rico. No, eso es una... Es un súper sandwich. Eso es una baguette. Ah, claro. Uno arriba del otro. Ah, muy bien. Pero yo llego a comer uno de estos y me muero acá sentado. Ay, qué rico. Pero qué rico. La nada mismo. ¿Viste? Yo así dos cositas de... Esto también combinar el tema. Si comiste un plato muy liganito, puedes darte un gusto de algún postre. Claro. Por ahí pueden pedir gustos de helados brutales, de agua. ¿Podemos pedir chocolate? Si te estás cuidando, no. Claro. La idea es como que no, ¿viste? Si te estás cuidando. Sí, te fuiste de vacaciones. A no cuidarte, todo es válido. Yo siempre pido... Vos sabés, cuando yo me voy de vacaciones, siempre me pido mi ensalada de fruta o mi bochita de helado, que a mí me gusta el del limón. Claro, siempre acompañar con... A mí me gusta el limón, por ejemplo. Yo soy más aire también. Me gusta el limón y el chocolate suizo. Ay, esa combinación me encanta, así, de limón con un gusto. Ahora acá tenemos una heladería que es muy conocida, que es arriba, es la parte de arriba de un edificio. ¿Qué se llama? Sí. Claro. Es una heladería y, por ejemplo, ahí tiene maracuyá, tiene, por ejemplo, melón, tiene sandía, tiene... Oh, yo en verano no sabés lo que soy. Ay, sí. Me encanta, el durazno de agua. Sí, 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 me fascina, me fascina muchísimo los... Y aparte, ¿viste que vos tomás el lemon jam? Claro. Bueno, yo tomo el melon jam. Ah, mirá. Melón, el helado de melón de agua con champán. No probé. Ay, no sabés lo que... Pero de ahí, de ese lugar, ¿eh? Desde arriba de tu edificio, digamos. Exacto. Ay, ni más ni más. ¿Cómo estamos, Gaby? Pero muy bien. Andrea, nos estás por mandar un reto así de grande. Sí, no, 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 pero está como... Bueno, y prometimos con el próximo... Ay, qué rico eso, Dios mío. Dios mío, ese huevo arriba. Qué cosas ricas. A mí me pasa que siempre cuando viajo con la persona que viajo, que no lo quiero quemar acá en cámara, en pantalla... Mariano. Mariano. Siempre termina descompuesto, Mariano, lo tengo que contar. Porque prueba todo. Prueba todo. El primer día. No, y todos los días. ¿Viste? Por eso, no hay que ir a poquito. Primero, segundo, décimo día, prueba todo y le encanta. Sí, terminás descompuesto en serio. Y le encantan los sabores raros, el desayuno abundante. Sí. ¿Y él acá hace eso? ¿Vos le prepara el desayuno abundante acá? No. ¿O toman un mate y se van? No, toma un café con una tostita. ¿Ah, 20? Y claro, y se quiere hacer el europeo y revienta a Mariano. Claro, no se ha acostumbrado, entonces... Ay, qué rico eso, Dios mío. ¿Puede ser que te bajen las defensas también en los días o algo? Porque, por ejemplo, él siempre, en la mayoría de los días, es enferma. Claro, sí. Bueno, primero que no se cuida con la comida. Claro, obvio que va a estar... Estás diciendo que el cuerpo está extraño del lugar, no es tu lugar. Entonces, primero tenés que esperar adaptarte al clima y demás. Y bueno, y cuando estés más o menos adaptado, empezar a probar cosas más pesadas. Pero lo ideal sería que mantengan las porciones y los horarios. Claro. Y bueno, y de última, si los horarios no se puede, bueno, como decíamos hoy, antes de descansar. Recuerdo una vez nos fuimos a un restaurante japonés, a Río, y terminamos los dos descompuestos. Claro. Y eso que las comidas orientales en general son bastante ricas. Claro, pero depende del agua, Gaby. ¿Vos sabés? A mí es el agua. Como yo no estoy acostumbrada a tomar agua, acostumbrada a tomar agua de canilla, digamos. No, nunca tomo agua de canilla. Nunca en mi vida. Entonces vos me preparás algo con agua común y yo ya estoy mal de mi panza. Yo ya estoy acostumbrado. Y entonces uno no sabe cómo se cocina ni cómo es el... Por eso siempre preguntarle al mozo... En japonés, sobre todo. Pero tiene que saber hablar. Tiene que saber hablar inglés mínimo. ¿Cómo haces si te vas a Japón, como nos contaba ayer a Ixa, que no te hablan inglés ni te hablan nada más que en japonés? Y nada, haces seña. ¿Qué haces? Haces igual que... Haces entender. Claro. De alguna forma. Haces igual que... Por eso es bueno mirar las series. Bueno, vamos a tener que... Hay que decir por eso, Dios mío. ¿Sabés qué me dio ganas comer ahora? Hay eso que es... ¿Pareces como unos salchichones? Este es un desayuno... Pero me muero. Yo llego a desayunar eso y me internan. Me muero, yo también. Sí. Poroto. Pero me muero comer poroto a las 8 de la mañana. Gente, Argentina, de mi país querido, llegan a comer poroto a las 8 de la mañana y se van a trabajar. Me muero. No hay derecho. No se come más, Antonio. Ese sí me llamó. Ese huevo poché ahí, con esa tostada. Y el café. Y la panceta no. Obviamos. Pero ese huevito poché con el... Ya estaría con ganas de comer. No, pero ese ahora, no para las 8 de la mañana. No, tampoco. Yo no comería un huevo a las 8 de la mañana ni nunca en la vida. No, no podría, así quisiera. Yo tomo mi café con mi... Bueno, ya saben que a todo el mundo a mí me gusta la galletita... Las obleas color rosada. Ah, mira. Sí, yo... ¿Cuáles son las obleas rosadas? Las champán. O sea, no como pero de que tenía 8 años. No, no, no. Yo me compro paquetes, paquetes y paquetes y yo desayuno con eso. O hay unas... Las pepas. Sí. Las pepas que vienen glaseadas. Sí. Las pepas glaseadas. Ah, no, ese nunca. Ay, no sabe lo que me importa nada, Gabriela. A mí lo que diga, yo desayuno con eso, total, después me cuido. Pero como 2, 3. Pero, viste que es un desayuno. Es distinto a que vos cenes algo así. Claro. Porque vos estás pensando... Pepas glaseadas no se puede creer. Esas pepas glaseadas, comprensión. Son riquísimas. Por ahí, si no te cuidas en el desayuno, de vez en cuando, no importa. Claro. En la cena, sí. En la cena hay que cuidarse, no es todo al revés, porque yo no como cuando viajo, no como pesado al mediodía, porque me siento pesada y de repente andas por el calor o tenés que hacer actividades. Y ahí es donde te descompones, vos sabés. Claro. Claro. Prefiero comer más pesado a la noche. O sea, todo al revés. Claro, todo al revés, porque seguramente el segundo día vas a estar a las arcadas. Pero... Haciendo rafting. Ni te digo. Claro, y sí, te juro que pasa. Y más cuando queremos hacer ese tipo de cosas. Por eso después vienen con kilitos de masa. Los qué? Los kilitos de masa. Ah, muy bien. Ah, atención. Y en qué momento yo digo, Gaby, porque esto también es. Si bien ya llegamos a un lugar y empezamos a probar la comida, suponte que generalmente cuando hacemos viajes largos son 15 días seguros, 12 semanas. Menos de eso, no, no es. En qué momento yo digo, paro, porque tengo que volver. Y a veces tenemos esperas en aeropuertos y nos vamos a venir descompuestos. En qué momento yo digo, bueno, hasta acá voy a morfar todo y después de acá, ¿cuántos días antes voy limpiando y voy tratando de estar tranquilo para volver en paz? Y al menos un día antes. Un día antes. Ya un té, una buena tizana, un... Estás, algo detox. Algo detox, livianito. Ajá. Está bien. Algo licuadito, algún juguito. Sí, no, porque si no, te juro que venís en serio y si tenés que esperar horas y horas en el aeropuerto, no hay chance. Pero gente, tienen que aprender. Por lo menos dos días antes. Un día antes, hacete un detox o dos días. Exacto. Y ya venís tranquilo. Con un día está bien, porque dos días antes de volver es mucho. Un día. Bueno, pero poner así, tipo una ensalada, ya vas bajando los decibeles. Exacto. Ah, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. Y agua, siempre. Claro, y después con el tema del alcohol, sí, por ahí priorizar las bebidas blancas, como siempre. Ah, mira vos. Sí. Vino tinto, vino blanco, fino, champán y hasta ahí. Evitar los tragos. Ah, los tragos no. Con mucha fruta y mucha azúcar. Y fermentan, ¿no? Claro, fermentan, sí. Claro, claro. Bueno, las cervezas. Pero nena, me quedo en mi casa. ¿Para qué no vamos a ir de vacaciones? Sí, para qué me voy de vacaciones, me quedo en mi casa. Chicos, no solo viajan por vacaciones, hay gente que viaja también por trabajo. Ah, tenés razón, mira vos. Y se está cuidando. Ahí nos dijo. Shut up, tu yuru, please. Exactamente. Ni más ni menos. Contame, ¿cómo estamos? Muy bien, tengo mensajitos. Sí. Ya te digo. Nos escribieron de... Chon, chon, chon. ¿Dónde quedará chon, chon, chon? Esperame que está tardando en abrir el chat. Ah, yo pensé que nos escribieron de chon, chon, chon. Ayer se me cayó el telefonito. Ajá. De los mensajes y se... Se saltaló, pero sigue, sigue vivo. Bueno, nos escribieron y nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, los estoy mirando con mi hija Lucía. Muy bueno el programa. Soy Tito Sánchez. Ah, pero... Hola, Tito. Un saludo para Tito Sánchez. Sí, Tito Sánchez. ¿Y su hija Luciana? Sí. ¿Cómo? Su hija Luciana. Lucía. Luciana. Luciana o Lucía. Espera que tengo que volver al mensaje. Oh, me hacen decir mal las cosas acá. Lucía, Lucía, Lucía. Ah, Lucía. Un beso a Lucía. Qué lindo que estén mirando el programa. ¿Qué tal debe estar el tiempo por donde están mirando? Bueno, nos dicen hola, saludos de Sauce Corrientes. Ay, Sauce, me encanta. Dinámico su programa, me encanta. Soy Nidia. Pero Nidia, muchísimas gracias. Un beso a Nidia. Con respecto a lo que comentaron de Maradona, en el bloque anterior, ¿te acuerdas que hablamos de Maradona? No. Rápidamente que dijimos lo de gimnasia, del club. Ah, eh. Creo que deberían buscar dirigentes jóvenes con actividad y mente sana. Él solo es marketing y así estamos. Una pena. Oh, pero ¿y sí? ¿Y sí? ¿Qué sé yo? Tan cual. ¿Cuánto habrá cobrado? Quiero saber yo, porque para verdad me digo miles y miles de remeras, pero ¿cuánto habrá cobrado? Y aparte las exigencias que había puesto, que no las recuerdo. Es contigo, va a venir dos semanas y se va a mandar a morir. Como siempre. Sí. Bueno, también nos escribe Sebastián de Avellaneda, Santa Fe. Ah, yo dije Avellaneda, dije yo dije Buenos Aires. Nos dice, recién llegó de trabajar y empecé mi franco acá nublado y fresco. Qué bueno que comiences tu franco. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo la sensación. O sea que mañana no trabajo. Descanso total. Siempre los miro y no duermo la siesta porque vale la pena mirar. Ay, pero qué lindo piropo. Esos son piropos, ¿ves? Sí. Yo duermo la siesta por mirarte. Ah, ahí tenés vos. Me encanta. Sí. Ahí tenés vos, ¿tengo que seguir? Sí. Ah, apagaste tu teléfono. Mira, apagaste tu teléfono. Entonces, vamos a comenzar a decir, ¿dónde te encontramos, Javi? Bueno, a mí me encuentran en Refugio Saludable. Porque es largo, presten atención. En Refugio Saludable. Sí. Que queda por Rivadavia, 462, entre Entre Ríos y Misiones. Ahí está mi consultorio. También tenemos servicios de spa, masajes relajantes, reiki, aromaterapia y servicios de psicología también. ¿Eso tenemos que pedir turno, Gaby? Sí. Sí, de turno. Tenemos el Instagram, que pueden mandar mensaje privado, igual que el Facebook. Ajá. Sí. O si no, por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí. Hay turnos al 3794-33-2903. ¿O te encontramos? O me encuentran también en el Cines Gym, de lunes a viernes, en diferentes horarios. En diferentes horarios. Eso es lo que quiero aclarar. En diferentes horarios. En diferentes horarios tienen que entrar y pedir turno ahí, digamos. Directamente en el gimnasio. Claro. Sí, ahí ya tienen el turnero, todo con los horarios en los que voy. Así que ahora enseguida voy a estar ahí. Así te vas, ¿no? No te vas a ir al gimnasio, pero qué atrevida. ¿Cómo se va a ir así vestida al gimnasio? Sí, tiene que ir. Bueno, hoy sí. ¿De ropa deportiva tiene que ir? Sí. Yo me voy a atender, no me voy a entrenar hoy. Ah, ahora entiendo. Yo dije, qué divina. Porque, viste, yo me voy a mi gimnasio y van, así como ustedes me ven acá, así con todo esto, bueno, así van, pero con cadenas y collares. No se puede entrenar con todo eso. Pero van, ¿qué querés que te diga? Yo les miro, yo digo, las admiro. ¿Cómo hacen? Porque yo no puedo creer. A mí me da calor ya, un reloj deportivo. No, pero una cosa que tienen, no, viste que la correntina no usa una cadena, usa cinco. No, no, claro. Viste, nosotros los correntinos, digo, yo uso muchas pulseras, no uso una, uso catorce. Y anillos, decí que no uso anillos, pero van con anillos. Sí, mucho ya. Van con anillos, base, rímel y delineado de los ojos. Ah, qué lindo. Algún día les voy a sacar fotos, pestañas postizas algunas, les aviso. Ay, no. Y bueno, el que es elegante es elegante. Sí, sí, sí. No, por suerte no me van a ver a mí jamás como hoy, ¿por qué? No, pestañas. Yo no me pinto. Pestañas postizas es necesario ir al gimnasio con pestañas postizas. Bueno, pero si te las tenés puestas, ya las tenés. Claro. Bueno, pero ¿cómo no te vas a sacar? Más chiquita, pues. Ah, bueno. ¿Por qué te vas a poner una patodona? Y bueno. En degradé hay que poner encima. Aprendan a poner las pestañas, que ponen todas iguales. Y aparte hay que poner con el pegamento, ¿te acordás que? Ah, cierto, el pegamento. El pegamento que hablábamos que no está permitido se llama terpes. Juicio de terpes. Terpes. Muy bien. Pero no. Sí, eso hay que prestar atención. Sí, hay que prestar atención. Si te pica, te pica. Bueno, me gustó eso, ¿sabés qué? Lo del reiki, el masaje. Ay, es re lindo. Yo les invito a todos que prueben. ¿Quién es mi mamá? Mi mamá. Ah. ¿Cómo es, Gaby? Sí, porque no... La verdad que yo... Traele para tu mamá, cha mío, un día. Y la dame con la señora, pues. ¿Para qué le voy a preguntar a la hija si no sabe? Pero no estoy entendiendo nada de qué masaje. No, masaje es una cosa. Masaje es otra cosa. Reiki es otra cosa. Reiki es otra cosa. Es otra cosa. En la aromaterapia te ponen dos algodones que embeben en un aceite de linaza. Te ponen la nariz y te dicen aspirar y tú. Ahí está, aromaterapia. ¿No? Yo le miro. Te ponen una cárcara de sandía en la nariz. Estás matando el negocio. Claro. Sentí la olor de la sandía que hay acá. No, no es así. No sé cómo es el aromaterapia. Ella mezcla las dos cosas, aromaterapia y Reiki. Tiene que venir la señora. Ah, ok. Tiene que venir tu mamá. Yo quiero que me explique. Vamos a ir a grabarte haciendo Reiki. Vamos a ir a grabar. Dale. Dale, avisale a la vieja que se ponga linda porque le llegamos y está con rulero, me muero. No, 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 no. Mamá trabaja todo el día. Está todo el tiempo abierto. Ah, está todo el día producida. O sea, sí, mamá sí. Ah. Mamá siempre está producida. Bueno, entonces ella es aromaterapia, que son unos aceites aromáticos. Exacto. Sí. Uno elige el que necesita. ¿Y cómo sabes lo que necesitas? Por ejemplo, te estoy matando con preguntas que eres de tu mamá, pero bueno. No sé cómo sabes, pero siempre sacás la esencia que vos necesitas. Ah, es como que tenés un osito y tu mamá te dice sacá y vos sacás sin saber. Sin saber. Ah, mirá, Gaby, qué lindo. Y es la energía que te lleva. Es la energía. Tu energía es la que te lleva a elegir. Claro, es aroma. A lo que vos necesitas. Sí. Qué lindo. Y cada esencia, digamos, tiene una enfermedad o una falencia a la cual curarlo, digamos. Claro. Por ejemplo. Energéticamente estamos hablando, ¿no? Sí. Nunca hay que dejar de ir al médico, ustedes ya saben. No, no, no. Estamos hablando de energía. Sí, sí, sí. Y lo que consiste es como equilibrar los diferentes chakras. Sí, señora. No me acuerdo cuántos tenemos, pero... Siete. Siete chakras. Sí. Ahí está. Bueno, ¿viste? ¿Sabés algo? Sí, que sí. Tengo que saber, si no, no estaría acá enfrente. Y bueno, lo que hace es equilibrar y nada más que... La persona que hace reiki es nada más que un canal entre el cosmo y la persona. Claro, 100% energía. Solamente es energía, claro. Sí. Lo que hace es equilibrar justamente todos los chakras hasta que queden todos en blanco. Y eso depende, o sea, varían los días, depende de cómo esté tu energía los días que te tienes que ir. También tiene mucho que ver lo que comemos. Obvio, sí. Pues imagínate, tenemos una energía de miércoles cuando comiste hoy. Y una persona que hace actividad recreativa y despeja su mente es diferente a alguien que está estresado, está todo el día en la oficina y está en eso nomás, va a comer y duerme. La oficina va a comer y duerme. Necesita unos... ¿Cuántos minutos deben ser? 15 minutos, 20 debe ser. De reiki... ¿Un poquito más? Más, sí. Bueno, depende, depende de lo que vos necesites. Pero ahí está, abrir la mente. Me acordé. Me acordé, ahora que decimos abrir la mente, me acordé. Sí. Y ya estamos llegando a público. Sí. Y se viene, si querés participar, de la muestra de Quierete en Ros. Si sos pintor, pintor no, pintor de casa. Si sos artista. Artista, pintor de cuadro o pintanta. Si sos pintanta de cuadros y te querés presentar... Yo decía eso antes. Te querés presentar, no hay límite de edad y tampoco hay una técnica. Y que vas y pintas. No, 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 presentas tu cuadro y hacemos una muestra en Quierete Rosa por el mes del cáncer de mamas en octubre. Ay, qué lindo. Estoy avisando ya. ¿Dónde es? En la legislatura. Ah, mira. Sí, en el salón de los pasos perdidos de la legislatura. Ahí estamos organizando junto a María de Lirio TV. Qué lindo. Estamos organizando la muestra. Así que si sos artista y estás en el interior y querés mandar tu cuadro, ya sabés que la temática es todo rosa en las gamas de los rosas. Rosas. No es necesario, claro, eso es salmón. No es necesario que tenga el lazo porque este año solamente queremos hacer cuadros hermosos. Hermosos, siempre es hermoso tener el lazo, pero este año queremos hacer como vía libre y que no tenga algo así, una temática muy marcada del cáncer, sino cuadros en rosas para que la gente... Ay, qué lindo. Me encanta. Sí, así que ya saben, se tienen que inscribir en María de Lirio TV o Quierete Siempre Bella y ahí le vamos a pasar todito los datos y más para que se inscriban si sos artista y querés participar. Exactamente. ¿Cómo? No me acuerdo qué dijo. No sé qué dijo. ¿Quién? Gaby. Ah, ¿está hablando Moni? Ah, no, 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 sí, sí. Ah, bueno. Muy bueno, muy bueno todo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos a un cortecito y con vos nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. El martes que viene, vamos a ver qué hablamos. Qué lindo, ya nos pedí más permiso, ¿ah? Vamos con Ulises Bueno. Ah, vamos con Ulises Bueno. Ahí está, ahí está. Y le mandamos un abrazo al malo, al Imanol, Ulises Imanol. Ay, sí, nos está fallando Ima. No, no importa. No, él viene los viernes. Él viene los viernes ya. Ah, bueno. O sea, no nos está fallando nada. El viernes y los viernes, digamos. Ok. Claro. Así que nada, nos vamos con Ulises Bueno y el martes que viene nos volvemos a encontrar con nuestra nutricionista de todos los martes y vamos a ver de qué hablamos. Vamos a ver. Vamos a planear. Así es. ¿Vamos con Ulises Bueno? Vamos. ¡Vamos con Ulises Bueno y el martes 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 y el martes. Oye! Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía parto buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento Me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el nieto traes desde tu casa esta melodía que no se acaba ¡Ahora gente de figura!